Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, junto con tres familiares y funcionarios, habrían ocultado el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias, por lo que fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado. De acuerdo con una investigación realizada por el reportero Benito Jiménez del diario Reforma, la denuncia incluye al medio hermano del mandatario federal, Ulises Bravo, quien intervino en las decisiones del gobernador del Congreso de Morelos y colocó a familiares y amigos en la nómina estatal. Actualmente, Bravo dirige el partido Encuentro Solidario en Morelos.